Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, este ya es el episodio número 3, si mal no recuerdo, o número 4, ¿en cuál vamos? Vamos a checar en cuál vamos, porque ya ni siquiera me, ya me perdí, ya me perdí, ya no sé cuántos episodios llevamos, pero espero que todas y todos se encuentren súper bien, a ver chicas, vamos en el episodio número 4, ya este es el número 4, amigas, me pegué una ahogada de aquellas que te hacen ver a Diosito casi casi, pero sí sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy chicas, el tema me emociona muchísimo, porque ya saben que a mí me gusta hablar de todo y de nada a la misma vez, pero es un tema chicas que puede generar mucha controversia, puede generar mucha controversia, porque pues todos opinamos de manera diferente, y es sobre el tema de qué opino sobre el matrimonio, qué opino sobre vivir en pareja, en el episodio número 3, creo que una de ustedes me comentó que como todavía no estoy casada por papel, que no le dijera a mis seguidores que estoy casada, porque lo pueden malinterpretar, pero yo ya tengo 5 años, ya voy a cumplir 5 años viviendo con mi pareja, y aquí en México amigas, o por lo menos de donde yo soy, se usa que cuando dos personas se van a vivir juntas, o ya están viviendo juntas, ya la sociedad ya nos ve como marido y mujer, más si vivimos solos en una casa, y yo les voy a decir qué opino yo sobre ese tema, para mí el matrimonio chicas es una decisión, cuando yo mi esposo, o sea, es que yo estoy súper impuesta a decirle que es mi esposo, no que es mi novio, y aquí les voy a decir por qué, cuando yo y mi novio éramos novios, nosotros tomamos la decisión de irnos a vivir juntos y casarnos, es que no sé cómo explicarlo, para mí el matrimonio es una decisión, nosotros no fue como de que ay, somos novios y hay que vivir juntos y a ver qué pasa, no, nosotros tomamos la decisión y es una decisión que por 5 años hemos tomado todos los días, seguir luchando por nuestro matrimonio, seguir construyendo un hogar, una casa, seguir alimentando este matrimonio aún con sus altas y con sus bajas, por eso les digo, para mí el matrimonio es una decisión que se toma todos los días de tu vida, una decisión que se toma por todo el tiempo que uno esté juntos, así estés juntos, hasta viejitos, hasta personas muy adultas, hasta el último día de tu vida que estés con esa persona, vas a seguir tomando esa decisión, porque el día que tú ya no la tomes, ese día deja de existir, por eso les digo, nosotros siempre que nos preguntan a los dos, siempre decimos, pues ella es mi esposa, él es mi esposo, yo soy su esposa, una vez fíjense que nos tocó, nos inscribimos a un gimnasio, ella tiene mucho tiempo de esto, y en la hoja, yo no sé por qué en la hoja de ese gimnasio te preguntaba tu estado, pues civil, o sea, si estaba soltero, casado, viudo, divorciado, no sé, y estábamos los dos parados en recepción juntos llenando nuestra hoja, yo pues obviamente escribí pues que estaba casada, pero volteé de reojo a ver qué había escrito él en su estado civil, y no sé, les digo inconscientemente, o porque para nosotros sí estamos casados, él puso estado civil, casado, pero bueno, yo sé que hay personas o personas de otros países que me ven que no es como que normal, pero ya nos vamos a adentrar a qué opino sobre vivir en pareja, chicas, creo que tiene muchísimo que ver qué pareja tienes a tu lado, cómo es la persona que tienes a tu lado, porque a mí siempre que las personas me preguntan, o clientas que maquillo, que están a punto de casarse, me dicen, Malu, tú qué opinas del matrimonio, qué opinas de vivir en pareja, yo siempre les contesto lo mismo a todas, y yo les digo, a mí me encanta estar casada, me encanta vivir en pareja, ¿por qué? Porque siento que mi pareja me da mucho la confianza y la libertad, no es que yo les voy a decir, es que me siento soltera aún estando casada, para nada, obviamente hay límites, límites que tengo que respetar, obviamente tengo muchas responsabilidades que si estuviera soltera o viviera sola no tuviera, pero me gusta que él me permita ser, yo me permita seguir haciendo mis hobbies, seguir haciendo mis trabajos, que me encanta hacer ejercicio, que me gusta irme a caminar en las tardes, que puedo salir con mis amigas si yo quiero, irme de shopping, o sea, para mí chicas, créanme que el estar viviendo en pareja no me ha impedido absolutamente nada hacer yo, por eso es que yo amo vivir en pareja, no sé si con otra persona amaría igual, probablemente no, pero con mi esposo pues sí, la verdad sí es algo que sí me encanta vivir en pareja, o sea, no sé, me gusta muchísimo y puede que el día de mañana pasado pase algo y esto se termine, yo no estoy cerrada, por mucho tiempo pensaba eso de que si me separo ya no voy a volver a otra vez a vivir con alguien, pero no chicas, ya mis casi 30 años, no sé por qué siento que ya tengo 30 años y apenas acabo de cumplir 27, me he dado cuenta chicas que me encanta vivir en pareja, o sea, pero obviamente les digo si es una pareja que yo estoy feliz, estoy enamorada, me encanta estar enamorada, me encanta ir a hacer el súper juntos, es algo que disfruto muchísimo, me encanta saber que tenemos un hogar bonito, que tenemos todas nuestras cosas, que tenemos metas, que tenemos sueños, a mí me encanta y la verdad es que no, no es para nada fácil y no, no estoy diciendo que es fácil porque no es para nada fácil, aquí otra cosa que quiero mencionar, yo recuerdo muchísimo que yo escuchaba, no sé por qué uno crece escuchando eso, de que ay te casas y el primer año es pura luna de miel, que es lo más bonito, chicas, yo y mi esposo ya hemos concordado o ya hemos opinado lo mismo, que para nosotros el primer año fue el año más difícil y creo que sí tiene coherencia porque es el año en el que te estás adaptando, en el que estás conociendo a la otra persona, en donde hay muchas cosas de esa persona que no te gusta, que no las aceptas, creo que el primer año para mí en lo personal fue el año más difícil donde siento que teníamos más problemas, pero creo que fue como que el año de adaptación, ya pasando el primer año, créanme que todos se me han ido volando, se me ha hecho mucho más fácil porque pues obviamente ya sabemos lo que nos gusta, ya nos conocemos, siento yo que súper bien, yo ya lo conozco como es, ya tenemos una relación muy estable, siento yo, donde yo lo acepto con todos sus defectos y siento que él a mí también me acepta con mis mil defectos que también debo de tener y en resumidas cuentas para mí el matrimonio ha sido una etapa muy bonita, sí, sí es cierto, quizás estamos todavía en la etapa del enamoramiento porque pues no tenemos hijos, siento que nos disfrutamos muchísimo, podemos salir, podemos desvelarnos, podemos ir al cine o ir a una fiesta y no tener pendiente de a qué horas vamos a llegar o de que si hay niños y tenemos que madrugar, no, si es cierto, si estamos como que en esa etapa de disfrutar, de conocernos, de salir y puede que un día esta etapa pase, se acabe, pero creo, no sé, estar consciente de cuando ya no sienta yo que estoy disfrutando mi etapa de vivir juntos, de vivir en pareja o de seguir cuidando o alimentando este matrimonio, espero poder tomar la decisión de decir, sabes qué, pues ya no estoy feliz, ya no es, ya no me siento bien, ya no estoy siendo feliz y volviendo un poquito a lo que platiqué al inicio, hay veces en los que uno tiene su relación de noviazgo y viven juntos, pero viven juntos para decidir si se quieren casar, si quieren de ahí dar el paso a hacer un matrimonio, se siguen presentando como es mi novio, es mi novia, creo que aquí chicas es un poquito diferente, yo no lo he vivido así, creo que cuando están en esa posición es más probable de que puede que la relación no dure mucho porque pues como solamente somos novios, nos enojamos y ya cada quien se regresa a su casa o si la novia se fue a vivir con el muchacho, pues entonces te regresas a tu casa, no era como que algo muy estable o muy formal y creo que cuando ya es un matrimonio uno si trata porque les digo si es cierto no tenemos un papel firmado, pero para nosotros si es una decisión que hemos tomado por cinco años todos los días de seguir alimentando esto, de seguir cuidando esto, creo que ya es un poco más difícil porque valoras un poco más, ya te vas haciendo como que de tus cosas ya llevan un largo tiempo juntos, ya la piensas un poquito más, es siento yo que es como que diferente y también chicas yo no he experimentado la etapa de vivir sola, o sea de vivir completamente sola, de pagar todos mis gastos completamente sola, por eso no es un tema del que yo pueda hablar, pero creo que si me casé un poco chica, o sea apenas tenía 21 años, 22 perdón, si he sabido desde muy chica lo que es ser independiente económicamente con mi pareja o mi esposo como mantener una casa, si he sabido como lo que es tener independencia económica desde chica, pero les digo no es lo mismo que vivir sola porque esa parte no la he experimentado, yo sé que muchas personas que dicen no te las saltes, yo estoy muy feliz con la situación en la que estoy ahorita, esto es lo que opino o esto es lo que para mí significa el vivir en pareja, les digo pueden pasar miles de cosas el día de mañana o pasado o el día que tengamos nuestros hijos, cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué pasó cuando ustedes tuvieron hijos y su relación se terminó, si su relación cambió o fue para mejor o también cuéntenme cuántos años tienen casadas ustedes y si todavía se sienten felices, esto chicas es una opinión muy muy personal mía que siento que las mujeres, porque les digo este es un chisme entre amigas, entre confianzas, no se lo enseñen a sus esposos, pero siento que entre mujeres somos mucho más maduras al cuidar nuestra relación, lo que tenemos, nuestro hogar, pero para que esto pueda funcionar chicas, yo creo que es un trabajo de dos, porque les digo en mi caso siento que nosotros siempre hemos decidido seguir, cuidar lo que tenemos, valorar más que nada y creo que es un trabajo de dos, para que funcione, para que pueda ser duradero, porque créanme si es cierto no son muchas las parejas que llegan a viejos y siguen siendo felices, pero conozco algunas y tengo una muy muy presente que ellos ya tienen como 25 años casados y yo los veo una relación súper bonita y lo que la chica me decía a mí, porque están jóvenes, o sea tienen de que 45 años cada uno, si se casaron a los 19 o 20, lo que ella me decía es de que tenemos 25 años decidiendo todos los días que queremos seguir con esto, que queremos seguir luchando por nuestro matrimonio, que queremos seguir alimentándolo, regándolo y no estamos casados por papel y cuando me dijo eso ella yo me quedé y dije apenas yo tengo 27 años, iba a decir 26 y eso es lo que siento que nosotros estamos haciendo hasta ahorita, o sea que si se puede porque ella me decía nosotros tenemos 25 años, ya tenemos nuestros hijos, ya están grandes, o sea ya son mayores de edad y yo la veía bueno a los dos, o sea tan felices, tan enamorados, les digo si es cierto son pocas las parejas, puede les digo que el día de mañana o pasado mi matrimonio, mi relación se termine y no pasa nada, no por eso voy a dejar de creer en el amor, no por eso me voy a cerrar a la posibilidad de que algún día yo puedo lograr eso, porque volviendo al inicio para mí el matrimonio es una decisión y creo que cuando lo he platicado con mi esposo, los dos opinamos lo mismo, que eso significa para nosotros el matrimonio, una decisión que se tiene que tomar todos los días de tu vida, tú decides si seguir ahí, si eres feliz ahí, si sigues regando esa plantita, si sigues luchando por eso o si ya no quieres seguir eligiendo esto, pues ahí es cuando se termina, dime en los comentarios tú qué opinas, también sé que me ven seguidoras más jóvenes, más chicas que quizás dicen no yo no me quiero casar nunca, porque pues sí es cierto hay muchas personas que te van a decir no, no te cases, es la peor decisión que puedas tomar, mejor vive así o vive sola, creo que en este tiempo se da mucho eso de que las muchachas vivan solas, sean independientes y la verdad que 100% respeto y apoyo esa idea, creo que también es una etapa donde te conoces más, aprendes a conocerte más, creo que también debe de ser muy bonito y aquí les quiero recomendar un canal, el canal de mi amiga Yulet que ella también tiene un podcast que se llama Dalo Todo y ella vive sola chicas y yo ya van varias veces que le digo amiga graba un capítulo y platícanos sobre qué opinas tú o cómo ha sido para ti el vivir sola, qué has aprendido, qué es lo que más te gusta, porque yo ya les dije lo que yo más disfruto de vivir en pareja, es que podemos salir, que podemos llegar a nuestra casa, dormir juntos, despertar, estar juntos, ir a ser el súper, que esta persona me conozca, que esté para mí y yo para él, o sea que nos complementemos también los dos, me gusta ser una pareja como se los dije en el vídeo que grabé con mi esposo de preguntas y respuestas, me gusta que los dos seamos como que uno, pero que también independientemente cada quien tenga sus metas, sus sueños, eso es lo que más disfruto y yo le decía a mi amiga, amiga me encantaría escuchar un episodio tuyo donde platiques qué opinas tú para estas muchachas que quizás se quieren ir a vivir solas, que dicen sabes qué malo respeto tu decisión, pero no es mi sueño vivir con mi pareja, pues para recomendarles el vídeo de mi amiga que sí lo va a grabar, amiga tienes que grabarlo, porque pues sí, yo sé que también hoy en día se usa mucho que vivan solas, que renten solas, esta independencia que les digo es súper bonita, en otro capítulo voy a estar platicando sobre todas las cosas que nos venden en internet sobre ser independiente a tus 20 años, que parece que nos están poniendo una ya saben qué y que sí o sí tenemos que ser independientes, aquí les voy a ir platicando, tengo muchos temas que contarles, pero bueno este fue el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, ya sabes que te quiero muchísimo y que me ayudas bastante regalándome un like y dejándome un comentario, nos vemos hasta la próxima, bye